hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a mirar aquí en esta casa nos acaban de llamar y nos dijeron que están teniendo problemas de agua y también de gas sí pero mis amigos cuál fue la sorpresa de que cuando llegamos aquí los dueños nos están diciendo de que todas las líneas de agua son completamente nuevas que no tienen ni siquiera dos años que se que se renovaron todas las líneas y en todos mis amigos vamos a acercarnos aquí en el área del este del calentador de agua porque nos dijeron que aquí es donde donde tienen la fuga de gas sí porque ya texteamos aquí esta línea vieja como pueden ver miran le pusieron cemento lo taparon ahí si lo metieron hacia adentro así si el error fue que lo taparon de cemento si ese es un problema mis amigos de tapar esas pipas con cemento y nos vamos a acercar aquí un poquito más para que ustedes puedan mirar una vez más aquí el trabajo que está hecho como pueden ver mis amigos esto ya es manguera de pecs allá arriba si le pusieron un poquito de de cobre como pueden ver allá hay una pequeña fuga también miren allá donde está el centro de la de la lámpara aquí hay una pequeña fuga sí y también en el otro también tiene fuga de hecho en las dos líneas hay fugas sí miren prácticamente mis amigos esto es completamente incorrecto porque porque esta parte mis amigos no debe de ir de manguera si todo esta parte mis amigos debería de cobre si ahora vamos a seguir acercando un poquito la cámara miren para que vean cómo dejaron aquí las mangueras enterradas entre el concreto miren o sea que me imagino que aquí rompieron el concreto para poder trabajar pusieron sus mangueras y después de ahí que lo que pasó que la ventaron nada más cemento para poder tapar lo que pusieron si taparon aquí la manguera no usaron manguera para agua caliente usaron fría para las dos líneas si la como pueden ver aquí las dos son azules se supone que la fría tiene que ser azul y la caliente tiene que ser la roja si como pueden ver aquí mira las dos son azules las dos líneas están completamente enterradas aquí entre el concreto miren así es como les dejaron aquí el trabajito y esto pasa mis amigos porque muchas veces yo les he dicho en nuestra vídeo usted quiere algo barato este es el trabajo que le hacen cuando cuando le cobran barato así es que nuestro trabajo mis amigos ahorita vamos a seguir buscando probablemente vamos a tener que entrar abajo de la casa para que nosotros podemos buscar lo que es la fuga del gas y la fuga del agua si entonces mi consejo mis amigos si usted va a pagar a alguien para que le haga este trabajo por lo menos que le dé una garantía si ahorita vamos a buscar la fuga de agua cae abajo y vamos a buscar también lo que es la fuga de de gas como pueden ver aquí ya ya rompimos un poquito de cemento aquí donde está esta esta válvula de la gas porque estaba todo completamente tapado y aún así todavía tenemos que romper un poquito más para poder girarlo porque si puede ver miren ahí está ahí este ahí está la llave y todavía no puede girar porque todavía tiene cemento al lado así es que mis amigos ese es mi consejo para usted si va a contratar a alguien que le dé una garantía de trabajo recuerde suscribirse en nuestro canal que estamos subiendo vídeos cada semana